¿Qué es Johnson Control? Johnson Control es una empresa multinacional de origen norteamericano que se enfoca en lo que es el servir a los edificios y a las personas que están dentro de sus edificios. Brindar ambientes confortables, ya sea para las personas, de una forma segura y sustentable. ¿Qué es Johnson Control? Nuestros integradores los seleccionamos acorde a su perfil técnico y lo que buscamos en ellos es que cuenten con la capacitación necesaria para poder implementar los controles y obviamente con el apoyo y el soporte de Johnson Control. Brindar y soluciones son soluciones inteligentes. Nosotros hacemos la diagramación de las soluciones en base a control de acceso, intrusión, incendio. El cliente nos llama y nosotros le damos una solución integrada. El edificio inteligente, el concepto, tiene que ver más que nada con la forma de monitorear, operar y controlar los diferentes sistemas que atienden al edificio. Cuando decimos sistemas, pueden ser sistemas de aire acondicionado, de iluminación, o sea, todos los conjuntos de sistemas que atienden a un edificio y que en pos de atenderlo brindan un servicio también a las personas que están dentro de este edificio. La idea es que las constructoras tengan la visión desde el inicio del proyecto, del edificio, antes que se ponga el primer ladrillo o se traza la primera línea del plano, que tengan la idea de que aparte de que va a ser un lugar confortable, va a ser un lugar que va a poder tener un sistema de automatización en la cual van a tener un ahorro a largo plazo. Lo que se busca dentro de un edificio inteligente es que estos sistemas interactúen entre sí para optimizar el funcionamiento de este edificio y básicamente cumplir con dos cometidos, que por un lado es ser eficiente desde el punto de vista energético y por otro lado también dar una operación óptima de los equipos, alargar su vida útil y también tener una mejor gestión del mantenimiento preventivo y correctivo. La gente asocia automatización con prender y apagar luces con un sistema muy básico. Lo nuestro ya es una red de dispositivos en la cual nosotros le damos muchos parámetros para que trabajen de cierta forma y eso no solo genere menos carga dentro del consumo de la ANDE, sino vas a tener menos personal trabajando y vas a tener un control pormenorizado de tu gasto. Nuestro enfoque es la solución y la satisfacción del cliente final y obviamente que nos vuelva a elegir, tanto a Keeper como a Johnson Control como un proveedor habitual. ¡Suscríbete al canal!